La morocha, la pupila de Nelson Castillo con el jinete Carlos Rojas Buscando ubicación Allá lo hizo Suerte Bien, sonó el timbre, se abrieron las puertas Muy mal para Niña Daimar, está retrasando, queda en el último lugar en velocidad, viene a la punta Señorita Venezuela coloca cuerpo y medio sobre Princes Rontos que va en el segundo lugar para el tercero La Morocha En el cuarto Abuela Carolina, hacia el quinto Mestalla, en el sexto Miscoa En el séptimo Niña Daimar, octava y última, se está quedando Namna Vita Del primero al último, hay aproximadamente unos 10 cuerpos, las mencioné en su totalidad Y van rumbo al rayado en 24 segundos, un quinto pasó a la punta La Morocha sacando un cuerpo de diferencia sobre Princes Rontos Señorita Venezuela se quedó en el tercer lugar, hacia el cuarto Abuela Carolina En el quinto Mestalla, en el sexto Miscoa, en el séptimo Niña Daimar y continúa Namna Vita En el último lugar pasaron el poste de los 700 metros, finales de competencia Sigue la fuerte pelea en la punta entre Princes Rontos por fuera y por dentro La Morocha Allá viene tocando corneta Señorita Venezuela Buscando líneas internas cuando giran así la última curva en 47 exactos Ya estamos en plena recta definitiva La Morocha en punta, buscó centro de cancha, Giancarlo Rodríguez con Señorita Venezuela Y de un viaje, se viene a la punta Señorita Venezuela En el segundo ahora cae por la baranda interior el ejemplar Abuela Carolina Restan 150 para el final, Señorita Venezuela está firme En la punta Abuela Carolina para el segundo, para el tercero Miscoa Les ganó muy fácil parando el 9 Señorita Venezuela En el segundo, arriba Abuela Carolina hacia el tercer lugar Miscoa en el cuarto Muy apareadas Niña Daimar con Namna Vita en las restantes posiciones Miscoa, Mestalla y La Morocha En el último lugar Brrrrrr Brrrrrr Brrrr Brrrr Brrrr